Maxi, lo primero que vamos a hacer, vamos a comenzar con eso que los productores esperan, pasados los remates, que es hacerle un resumen de cómo anduvieron los precios hoy, contale por categoría que viste, Mínimos y Maxi. Bueno, lo tengo más o menos en la cabeza porque recién terminamos, no tengo el resumen, pero se vendió, hoy vendimos, bueno, primero hubo 1500 cabezas, ofrece 1600, algunos lotes de vacas y el resto, terneros desde la categoría más liviana hasta novillitos y vaquillonas. Bueno, con la hacienda liviana, los terneros livianitos, vendimos de 2200 a 2450 pesos, 2500 también, dos lotes livianos, siempre hablando de lotes mezclados, porque con este sistema por ahí se vende mucha hacienda mezclada. Después ya, cuando hablamos de livianos, terneros hasta 150 kilos, terneros y terneras de 150 a 180 kilos, anduvimos entre los 1900 a los 2200 pesos, un ternero de 180 kilos a 250 kilos, se manejaron valores desde los 1850 a los 2000 pesos, y por lotes, allá sí había lotes de machos y de hembras completos, en hacienda por arriba de los 250 kilos, los machos anduvieron alrededor de los 1900 pesos y la hembra alrededor de los 1800, 1850 pesos, esa categoría estuvo media cerca del macho de la hembra. Y vendimos novillos de arriba de 300 kilos, hubo dos lotes, un lote destacado, muy bueno, en 1500 pesos. Bueno, la vaca está caída como en todos lados, costó vender la vaca, y bueno, anduvo alrededor de los 900 a los 1000 pesos, y fue un lote destacado, una vaca un poquito mejor, que había alguna vaca nueva que fue con un destino invernado, esta invernada se logró 1200 pesos, pero bueno, es un valor que no es como referencia porque era un lote puntual. ¿Cómo ves el mercado en general? ¿Cuál te parece que es en este momento la categoría que es más fácil de conseguir en el campo, y cuál es la categoría de invernada más difícil de conseguir? Por un lado, ya no queda mucho ternero, o sea, no hay mucho ternero liviano, mucho ternero de 100 kilos, 110, 120 kilos, no hay. Pero, por otro lado, es lo que más cuesta vender. Entonces, porque hoy teníamos algunos lotes, o sea, hay pedidos muy puntuales por ese ternero, y por ahí cuesta conseguirlo, pero cuando aparece, vendes uno o dos lotes bien, y después te cuesta porque no hay tanta demanda por ese ternero. No sé si se la entiende, es un momento complicado para el ternero liviano. Lo que sí, este se está vendiendo muy bien, el ternero de 180, 190 kilos para arriba, por ese ternero hay mucha demanda, y hay mucha demanda, o una buena demanda, mejor dicho, por el novillo, el novillito, porque como tiene buen precio la exportación, ese novillo termina yendo a la exportación. Hoy la exportación, el gordo, que va con destino de la Unión Europea, el novillo tiene valores similares e incluso en algunos momentos por arriba superiores a lo del consumo liviano. Así que bueno, es una categoría que se está vendiendo muy bien. ¡Gracias!